Hola a todos por ahí, bienvenidos todos al canal de Ed y Naomi. Aquí estoy para dejarles saber que fui a Central Care. Me atendió de lo más bien allá en University, donde fui. No había mucha gente, enseguida me atendieron, en cinco minutos me llamaron. Me hicieron el test del COVID again, y me chequearon la muela que está partida. Ella me dijo que no se ve infección, me mandó antibiótico por si acaso, y follow-up, y proseguí con el dentista, obviamente. Pero lo mejor de todo es que, bueno, el test del COVID salió negativo. Gracias a Dios, ya me siento más tranquila en esa área. Así que esas son buenas noticias. Así que el lunes estaré llamando al dentista para ver que me chequeen los dientes, todo como está, que me hagan un rayo X, chequear todo lo que me hace falta hacer. Y si recomiendan esperar un poquito más. Como estoy reciente de tener el COVID, no sé si ellos recomiendan esperar un poco más, o no sé cómo es. Así que, pero bueno, quería pasar por aquí. Él está bastante bien el día de hoy. Está sin el oxígeno, no tiene el oxígeno puesto hoy todo el día. Lo tiene a 95, 97, lo ha mantenido así, gracias a Dios. Si se para, pues entonces él se lo pone a 1.5 el oxígeno, que es bien bajito. Entonces ellos le están recomendando, mientras que no tenga que usar el tanque del oxígeno, pues mejor todavía, que pueda respirar por su propia cuenta. Y eso es lo que él quiso hacer hoy, tratar ahí en la camita, sin el oxígeno, la maquinita esa del oxígeno. Así que no lo tenía puesto. So, ha estado muy bien a 96, 97, 98. Y él puso a veces 70, 67, 68, 66. So, that's good. So, sigamos orando. Y bueno, gloria a Dios. I'm happy que ya me salió negativo. Y a resolver el problema de la muela. Así que gloria a Dios por su maravilla. Gloria a Dios por su misericordia. Amén. Así que bueno, sigan orando por nosotros. Amén. Y Dios los bendiga. Y gracias por todo y por estar al pendiente. Los quiero mucho. Bye.